Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes, es un gran placer poder estar aquí con ustedes y compartir con ustedes esta lucha que también es nuestra. Nos visitamos aquí desde mi amigo Estefano, desde nuestra querida y hermana tierra de El Salvador y yo los visito desde las orillas del lago más hermoso del mundo, a las orillas de San Pedro de la Laguna en Atitlán. ¡Que Vila Guate resistencia! Bien, hace un año aproximadamente cuando estábamos viendo los partidos de fútbol en la televisión, una iniciativa de ley llegó al Congreso de la República y en menos de dos semanas autorizaron la ley de Monsanto en el territorio guatemalteco. Gracias al Magisterio, a los miles de campesinos, a las organizaciones unidas, estuvimos ese día frente al Congreso y escuchamos el grito de libertad cuando la ley fue derogada. Entonces tenemos una canción en la que hemos mezclado varias cosas, una es una canción ícono de la resistencia suramericana de más de 500 años de lucha por la obtención de las tierras y la otra es una canción del señor Ray Charles que también es un ícono de la resistencia en contra de la discriminación racial en Estados Unidos. Agregamos alguna cancioncita que todos aprendimos ahí alguna vez en la escuela y queremos que por favor se nos unan porque queremos cantar todos juntos porque la música, como dijo el compañero, también es revolución. ¡Gracias! 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 Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña y como vieron que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se columpiaban sobre la tela del congreso y como vieron que resistía, fueron a llamar a más policía, a más policía. Tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña y como vieron que resistía, fueron a llamar a otro elefante, fueron a llamar a más elefante. Fueron a llamar a más elefante, a más elefante. Desde México hasta Argentina. Desde México hasta Argentina. En toda América Latina. En toda América Latina. El pueblo consciente, siempre presente, defrente, consecuente. Desde México hasta Argentina. En toda América Latina. El pueblo consciente, siempre presente, defrente, consecuente, consecuente. Es que estamos cantando, estamos celebrando, estamos caprando que Monsanto se fue. Monsanto se fue. Monsanto se fue, Monsanto se fue, Monsanto se fue a la Peri, Peri, Ber, para ver que podía ver y ver y lo único que el guajuato pudo ver fue el guajuato de la Peri, Peri, Peri. Vamos a conseguir para ver y ver y ver, para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que tengo hace punto ver, vuelvo con te Para ver y ver y ver y ver 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 Dice, ajá Y de frente con el ente metafólmico pornigo La chica merecía, moriría de una dosis Simbiosis es mi amor, la praxis del error Olor en las cordales de escolares con autismo Autismo no finito, me meto y recordando Caídos de civiles divididos, homicidios Vendidos en la Europa Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Aquí sin ropa se desfila Valdetti Aquí sin ropa se desfila Aquí sin ropa se desfila Aquí, aquí sin ropa se desfila Aquí sin ropa se desfila Maestro de la guitarra Se cherry Cuidado Cuidado Es el alcanzado Nos vemos todos, un poquito bailando, un poquito saltando, y esto dice que renuncie ya, que renuncie ya, que renuncie ya, que renuncie ya. Muele lo, 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 muele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!